Esa es la cruz es tu río, hay un ratito es tu patrón ¡Esa! ¡Esa! ¡Qué bonito carnaval! ¡Fue paja, fue paja! En Lomarece Chorunca, que atentó mis carnavales En Lomarece Chorunca, que atentó mis carnavales Bailaremos, cantaremos, hacerme contra Miguel Cantaremos, bailaremos, a tu parte de los Ijonas En Lomarece Chorunca, que atentó mis carnavales ¡Cabalquina! ¡Polvo! ¡Cabalquina! ¡Cabalquina, cabalito! ¡Cabalquina, cabalito! ¡Cabalquina, cabalito! ¡Cabalquina, cabalito! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡A tus figuras! ¡Mirquines en esa guitarra! ¡Que suene, que suene esas guitarritas! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué listo, qué tabalito! La tierra está doblando, parece que está lluviendo La tierra está doblando, parece que está lluviendo Malla arriba está tronando, un fluido río ya está entrando Malla arriba está tronando, un fluido ya está entrando ¡Vamos, con alegría, con alegría! En el cerro de champunes, un gallinazo está muerto En el cerro de champunes, un gallinazo está muerto De su cuchillo sacaron, a ese rocoto borracho De su cuchillo sacaron, a ese rocoto borracho ¡Vamos, con alegría! Gracias, gracias por su participación ¡A ver, los amigos de la mesa de Cuentada! Salo con los peyordocos, con nuestro vino de choruca Salo con los peyordocos, con nuestro vino de choruca Hasta que caiga la dulzada, que viva el nuevo mayordomo Hasta que caiga la noche, que viva el nuevo mayordomo ¡Vamos a ver con los amigos de Colpanja! ¡Tres rapos, nuestros carnavales! ¡Ijí! 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 ¡Vengan las palmas, que se sientan todos chukibambas! ¡Qué bonito carnaval! Siga la música, por favor, maestro, maestro de sonido La música, por favor, no tiene que parar ¡Vamos despidiendo, vamos despidiendo A los amigos de la mesa de Colpanja! ¡Y nos vamos! ¡Nos vamos para Cuita! ¡A tomar el disco vino de la pasto rusa! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah! La sierra está doblando, parece que está lloviendo La sierra está doblando, parece que está lloviendo Vamos despreciando Carnavales La sierra está tronando, los ríos ya están entrando Vaya arriba está tronando, los ríos ya están entrando A lo prometo llevamos, levántate en la paleta A lo prometo llevamos, levántate en la paleta Las albocas de ríos, agarradientes de pato Las albocas de ríos, agarradientes de pato Y estos son los amigos de Colpanja, vamos despidiendo, vamos despidiéndolos Gracias por estar presente el día de hoy en el despacho de Carnavales Hola, 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 sí Hola, hola, sí Este es Don Juancito, Don Juancito Taco de la ciudad de Canchalca Esta es la muchachada Esta es la alegría La alegría contagiante que nos han traído De los amigos de la Dexo de Colpanja Muchísimas gracias Por esa bonita participación ¡Gracias! ¡Gracias!